Esta es la historia real de... El Cementerio de los Gatos En Primera Persona No espero ni solicito fe para la rara historia que voy a narrar. Los cementerios generan muchas historias. Esta es verdadera. Lo sé porque me pasó a mí. Y se los cuento. Fuimos con mi viejo en un viaje relámpago a la zona oeste del conurbano bonaerense a visitar a nuestros familiares. Pensábamos pasar también por el cementerio público a dejarle unas flores a mis abuelos que compartían nicho. No voy a decir dónde está, solo que también es en la zona oeste. Llegamos al mediodía y pasamos la tarde con la familia. Cuando mi viejo se avivó, faltaba poco para que el cementerio cerrase. Ahora debíamos apurarnos. Saludamos a todos, nos subimos al coche y fuimos a dejarle flores a mis abuelos para después volver a dolores. En el camino, mi viejo insultaba como nunca. Decía que no podía ser tan idiota de haberse confundido así. El tránsito estaba cargado. Era la hora en la que todos volvían a sus casas después de su paseo dominical. Cuando llegamos a la puerta principal del cementerio, ya había cerrado hacía 15 minutos. Nos quedamos media hora en la puerta, mientras en esa tarde de junio oscurecía, esperando entre los bocinazos de la avenida y la paz del otro lado de la reja a que algún empleado del cementerio se acercase y pudiéramos explicarle que veníamos de lejos y pedirle por favor que nos dejara pasar un minuto para dejar las flores y un rezo a mis abuelos. Pegamos un par de gritos. ¡Ey! ¡Hay alguien! ¡Ey! Pero no vino nadie y veía la desazón en mi viejo con el ramo de flores en la mano que se sentó en las escalinatas. Yo mientras miraba hacia adentro para ver si alguien pasaba para llamarle la atención. La puerta principal en la que estábamos da a una esquina y tendrá unos 10 metros de ancho. Uno de los paredones del cementerio da a esa avenida cuyo nombre no daré y el otro a otra avenida pero arbolada y muy poco transitada. Tiene un portón de rejas que no estaba muy lejos de donde estábamos. Tras las paredes de ambas calles hay filas y filas de nichos dispuestos de a tres. Uno arriba, otro en el medio y otro a nivel del piso. Así, uno al lado del otro por decenas de metros. Frente a ellos hay un parque muy lindo y cuidado. Rodeado a ese parque están los mausoleos. Más allá están las tumbas bajo tierra y más nichos. No aparecía nadie. Me senté un rato con mi viejo en las escalinatas. Yo temía que se derrumbara anímicamente y le pregunté si se animaba a trepar por el portón de la calle lateral. Total, ya había oscurecido y a los vigiladores no se los veía por ningún lado. Cuando levantó la cabeza vi una mezcla de esperanza y espanto en él que jamás había visto. Me dijo que íbamos a intentarlo. Caminamos despacio aquellos cien metros hasta ese portón lateral de rejas y miramos. No había movimientos. Salimos a ver tras aquel portón. Se veía lo mismo muertos en sus tumbas y vivos brillando por su ausencia. Mi viejo me dijo que me quedara abajo hasta que él subiera y mirase mejor y cuando bajase que yo ahí recién empezara a subir. Trepó la reja y al llegar a la cima metió la cabeza para ver bien. Me miró y asintió. Pasó del lado del portón y bajó. En silencio también hice lo mismo yo que nunca había trepado ni un árbol. Una vez adentro comenzó la verdadera aventura. Cuando comenzó esto estaba oscureciendo. Ahora era casi de noche y por primera vez en mi vida estaba adentro de un cementerio cuyas puertas estaban cerradas sin sol solo con mi padre y aquellos muertos y con el picante extra de temer por el vigilador y para colmo la garita de vigilancia quedaba a un nicho de distancia de donde estaban mis abuelos y debíamos pasar frente a ese lugar. Mi viejo inventó una excusa que nos habíamos quedado encerrados y no podíamos encontrarlos. Había un silencio total ni siquiera el ruido de la avenida llegaba hasta donde estábamos nosotros. Caminábamos tranquilos como en una plaza o paseando por un pueblo calmo aunque lleno de cadáveres. Pasamos por la garita y no había nadie. Paramos frente al nicho de mis abuelos y le dejamos las flores. Yo no podía dejar de mirar hacia ese parque frente a los nichos. Había no menos de 80 gatos. Los había de todos los colores y formas hembras y machos algunos se limpiaban descansaban dormían caminaban maullaban o estaban en silencio. Pero cuando aparecimos yo pude ver algo. Absolutamente todos los gatos nos miraban. Me hice la señal de la cruz por ritual y por los gatos. Besé las placas de mi abuela y mi abuelo. Lo mismo hizo mi viejo y nos fuimos a la puerta por la que habíamos entrado. Detrás venía caminando un gato blanco y detrás de él dos más. Y detrás de esos dos cinco y detrás de esos cinco venían decenas de gatos todos maullando. Mi viejo recién ahí los vio pero no le dio importancia. Cuando llegamos a la puerta me dijo que trepara yo primero. Los gatos ya se nos estaban acercando cada vez más. Pero ¿quién podía temerle a un gato o a 50? Yo me crié con ellos. En casa teníamos cinco. Cuando bajé del lado de afuera mi viejo quiso trepar pero no pudo. Diez gatos saltaron hacia las botamangas de su jean y aunque se aferró cayó pesadamente. Los otros gatos se le echaron encima y empezaron a morderlo y a arañarlo. Maullaban desesperados odiándolo. ¡Llama a la policía! Me gritó él. Yo salí corriendo no había nadie alrededor. Llegué a esa avenida ruidosa corriendo esos 100 metros como nunca en mi vida. Fui al kiosco de diarios que está al lado de la puerta principal del lado de aquella avenida y le pedí por favor que llamara al 911 que mi viejo estaba herido en el cementerio. Volví corriendo hasta el portón y mi viejo ya no estaba ahí. Miré como pude pero no podía verlo por ningún lado. Entonces escuché la sirena vi las luces de un patrullero en la puerta principal y fui corriendo. Expliqué lo que había sucedido conté toda la verdad pero cuando llegué a la parte de los gatos los dos policías se empezaron a reír y se fueron. Decidí entonces que solo yo podía rescatar a mi padre. Volví a la puerta lateral me metí otra vez y empecé a buscarlo. No hizo falta que caminara mucho. Mi padre estaba casi irreconocible tirado frente al nicho de mis abuelos. Ahora manchados de sangre los gatos a su alrededor me miraban y maullaban amenazadores. Salí corriendo por la puerta principal y esta vez sí vino un patrullero me llevaron conté toda la historia llamaron al cementerio y confirmaron que había un muerto frente a los nichos cercanos a la puerta. Me dejaron demorado por si yo había tenido algo que ver pero la autopsia develó que había muerto de un paro cardiorrespiratorio por el choque hemorrágico causado por las heridas felinas así que me liberaron pero en mi familia nadie me creyó. Me dolió por mis amigos pero decidí irme de Argentina me llamaban de los medios mis familiares me mandaban mensajes llamándome asesino y amenazándome los vecinos me miraban distinto me mudé a Montevideo donde tengo a Hernán un amigo antropólogo viviendo hace años parece una broma del destino pero el único trabajo que conseguí fue sereno en el cementerio del buceo en esta ciudad duré solo un día ahí también estaba lleno de gatos que me miraban se parecían demasiado a los del cementerio de la zona oeste en una visita Hernán me explicó algunas cosas de los gatos me dijo que no era casualidad que ellos tienen una relación íntima con lo divino y la muerte para los egipcios no solo eran animales sagrados la diosa Bastet tenía cabeza de gato cuando uno moría a veces se momificaba también al gato en Escandinavia la diosa nórdica Freya conducía un carruaje volador tirado por gatos en la edad media se pensó que eran familiares de las brujas en el Tíbet se los considera guardianes de reliquias y templos para el budismo tibetano acompañan en el tránsito mortuorio a Mahoma el profeta de Islam le gustaban mucho los gatos que lo acompañaban en su casa y en sus prédicas en Turquía se dice que pueden entrar al paraíso y que siempre caen de pie porque a Mahoma le gustaba acariciarles el lomo él concluyó que lo que me pasó fue que esos gatos no eran normales sino que son custodios de los difuntos y del terreno sagrado y que con mi padre habíamos violado el lugar los gatos son una conexión entre lo divino y los muertos escribo esta historia para que se sepa que los gatos no son animales normales que son verdaderos custodios de los muertos y que no les gusta que los molesten ni perturben su memoria nunca más entré a un cementerio de noche no lo hagan ustedes los gatos vigilan siempre sean civilizados porque el hombre es civilizado en la medida que comprende a los gatos y algo más de adulto recordé como mi padre había abusado de mí cuando yo era un niño de adulto pude darme cuenta que los gatos solo hicieron justicia por mí esta historia es real